El Hotel Excelsior, uno de los más famosos de Hong Kong, goza de una fantástica ubicación en Causeway Bay. Sus excelentes instalaciones y el fantástico servicio ofrecen una experiencia de primera. Este hotel, además de tener todo lo necesario para una excelente estancia, está cerca del Parque Victoria, la zona comercial y el metro. Las habitaciones son espaciosas con buenas vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!